Muy buenas a todos chavales De nuevo aquí en Ghost Recon Con lluvia, mar, agua, tormenta Y dejo al equipo tirado ¿Qué pasa? No pasa nada Bueno, vamos a resumir la situación de la siguiente manera Vamos a ir en barca Me pone un camino Por tierra cuando voy por mar, en fin Vamos a recoger estos archivos Vamos a ir a los siguientes Recogemos archivos Recogemos archivos Y si nos da tiempo iremos a la misión principal ¿Vale? Vamos a recoger las tres localizaciones La secundaria la dejaremos aparte de momento Y ya te os digo Recorreremos todo el mar Y si nos da tiempo iremos a la misión principal Así que no perdamos tiempo Que tenemos muchas millas que recorrer Bueno, la verdad es que está guapísimo esto De ir en barco ahí, a saco Con el foco Apaga luces Enciende luces Bueno, estamos acercando 600 metros Lo bueno es que va bastante rápido Vamos a apagar las luces Perfecto Aparcamos aquí Del tirón Lo mismo le deja muy dentro Y luego moverla es complicado Pero Vamos a intentarlo Bueno, el equipo ya está aquí responeado Perfecto Bueno, como es de noche Vamos a poner visión nocturna Vale, tenemos a la derecha Zona roja Es decir que hay enemigos El otro día tuvimos Un bastante mal día Vale, la redundancia Pero hoy lo vamos a hacer bastante mejor Y bastante bien Ya lo veréis Va a salir todo Vamos Vamos a acercarnos un poquito más Ya que hay maleza Y no nos ven Vale, tiene pinta de haber uno Vamos a asegurarnos Vale, tenemos uno ahí El que está aquí dentro Vale, están dentro de la oficina Son dos Dentro de la oficina No hay más, ¿no? Voy a ver si llego Vale, los otros están bastante más lejos Perfecto Están ahí en grupito Así que nada Vale, pues nada Va a ser fácil Pillamos la pipa Nos acercamos Tranquilamente Y despacito Y con calma Enemigo abatido Nos escondemos Por si el otro mira Pues he escuchado el ruido Del disparo Cosa que no creo Con la lluvia y la tormenta ¿No la jugamos desde lejos? No la jugamos Desnucao Perfecto Entrada perfecta Cogemos documentos Y rápido al embarcadero A por el siguiente sitio Un gobernador argentino Está en la ciudad Visitando el complejo turístico Para pillar cacho Lo grabamos echando un polvo Y lo chantajeamos Es suficiente Para conseguir que el resto de VIPs Se vayan Bueno Vamos a ir a la barca Que por cierto ¿Sale a la lancha? ¿O no sale a la lancha? Se supone que está aquí No, ya veremos si sale Y Vamos al Los siguientes documentos Ya no están los siguientes documentos Se han desaparecido al coger estos Bueno Pues nada Nos han puesto una misión Pues cambiamos Sabemos que un importante político Ha organizado una cita secreta Con una prostituta de lujo Bueno, pues ya sabéis A grabarles en vídeo Madre mía Vamos a grabar imágenes tórnidas Lo publicaremos en todas las redes sociales Para dejarle en evidencia A él y al cartel Uff Vamos a grabar imágenes tórnidas Demasiado dentro No Se nos ha quedado muy dentro de la tierra Vale Ya sabéis Nota Ah, mira Y aquí hay otra lancha Qué bueno Me imagino que tiburones Y cosas de estas No habrá, ¿no? Que aquí lo mismo Mira Nado sigiloso Uy, uy Cómo bucea este hombre Cómo bucea este hombre ¿Qué te parece? Ya estamos llegando a la barca Aguanta el tío Vamos Lo que le eches Venga, crack Que tenemos otra misión que hacer Perfecto Vale, vamos La verdad es que es la leche Y ahora Si dejara de llover Tampoco me importaba Bueno Vamos directos a la misión Hay que colocarse Bueno La misión tiene que ser sigilosa Para poder colocar el dron En un futuro Me retiraré a esta isla ¿Eh? ¿Qué me dices? Bueno Vamos llegando La verdad es que De momento hemos empezado bien Dos bajas normales Sencillas Disparo a la cabeza No hay mucha historia Tarda un 1,3 kilómetros Aprovecho para deciros Que de ARK El servidor está Actualizando los mods Lo están configurando bien Y seguramente Hasta el día 13-14 Pues no andará No andarán bien puestos Pero puede que se retrase Un poco más Voy a echar un vistazo Al mapa Vale Es todo riscos Exceptuando la playa O sea que tendremos que entrar Por la playa Si o si Salvo que queramos dar Un buen rodeo Yo no sé si este camino De por aquí Se verá O incluso si subimos por aquí Y nos metemos por aquí Vamos a hacer eso No Mucha vuelta Vamos a entrar por la playa A saco Total ya estamos al lado Vale no Aparentemente no hay nadie En la playa Si arriba Espera espera que la liamos Para atrás Para atrás Para atrás Bueno hay que Por data Hay que acordarse De parar la lancha Mucho Uff Me parece a mi que luego No vamos a ir en esta lancha De momento Han respanado a los compis Si Vale ya vienen ahí Nadando Ellos han venido nadando Como unos cracks Mírales ahí salen Vale vamos a subir Si claro Yo no los veo Vosotros los habéis visto Desde ahí abajo Por aquí no se puede trepar Vale vamos a subir del todo Al final si hay que dar un poquito de vuelta Pero lo ajusta Vale vamos a ver Vale son los dos que hemos visto antes Vamos a lanzar el drone Creo que es un buen momento Vale tiene que haber Dos en la puerta Vale hay que recordar Que lo que hay que hacer Es lanzar el drone Vale Venga quien más Quien más Creo que estos son ellos O se le escucha Vale vamos a acercarnos Un poco más Quien me ha pillado Ah un coche Oh a que me caigo A que me caigo Uff Por los pelos Vale vamos a hacer una cosa Ese puedo marcarlo Vale Ese que se lo cargue el compi Y hacemos un disparo sincronizado Objetivo señalado Si Pues venga Una dos Ya Perfecto Vale tenemos Un francotirador Bueno teníamos Un francotirador Es que a veces No se habla Vale vamos a ver Vale están aquí estos Con lo cual yo creo que Me voy a meter detrás del coche Para que no me vean Lanzamos el drone Yo creo que no hace falta Cargarse a nadie más ¿No? Vamos a hacer la misión sencilla Madre mía Creo que les pillamos En el clímax ¿Qué quieres que te haga A ver ¿Dónde está la entrada? Tiene que haber una entrada ¿No? Si no ¿De qué? Aquí 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 Ojo Esto le llamo Reacción rápida Misión fallida Ya han detectado Vaya por dios ¿Pero de dónde sale ese hombre Dando la vuelta? Bueno a ver Me voy a ir más calmado Porque quiero hacerlo prisa Para que no se haga muy Quiero hacerlo todo deprisa Para que no se haga muy largo el vídeo Y al final lo que hago es liarla Pues mira Tú disparas a este Yo disparo a este Objetivo marcado Pero hay un civil cerca Bueno pues no falles troco Pues venga Pam Iniciando ataque En el higo abatido ¿Ves? Ahora sí Y había otro aquí antes ¿No? Ese ya no está Despejado Vale Nos acercamos Creo que desde aquí podré ver Atención Vale Hay otro objetivo Los dos Y tiene que haber uno dando vueltas ¿Por qué pone interrogación ahí? Debe ser del lugar Vale Es verdad El que estaba arriba El que estaba arriba Perfecto Tira el pechaco ¿Dónde los has visto? A ver Vale Los dos de la entrada Perfecto Vamos a sacar el dron Voy a Me le he cargado con el primer tiro O sea Rapidez No vamos a limpiar bien el exterior Que ya casi me pasa lo mismo dos veces Vale ¿Qué queda? Uno aquí tomando el sol Dos Tres Venga Espero que el amigo aguante ahí ¿Eh? En erección Y no se nos vaya Crack aguanta Echa el polvito de tu vida Majo Vale Vamos a ver Bueno yo creo que eso no va a hacer falta ¿No? Los de la entrada sí Le voy a cargar los de la entrada Y le vamos a grabar A ver Este que no tengo con la planta visión Pues venga Perfecto Vamos con los ruidos de los turnos de la tormenta A ver Moveos Vamos Aquí Que no quiero sustos El de adelante ¿Se mueve? ¿No se mueve? Parece que no A ver chavales Cubrir bien la zona ¿Eh? Vamos al lío A ver Bajar, subir, desactivar Hay que hacer algo para grabar Vale Hay que aguantar simplemente Toma Ahí Azótale 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 Ahí Me parece que aquí Poco más vamos a ver ¿No? Ah Nivel 9 ya somos No sé que nivel era Ya lo sé Pues la pata del gato Quiere que le hagas Ahí Pégale Pégale Dale duro Dale Venga vámonos Bueno Ya le tenemos Van unos 12 minutos de vida Aproximadamente Después de los pequeños fail Yo creo que A ver Cuando Cariza no está en la provincia Necesita que su asistente De confianza Dirige Cariza y acaba con él Vale Hay que localizar Al asistente Y cargárselo Venga Vamos a ir rápido A por él Que yo creo que nos da tiempo Bueno No hemos dejado la locución Pero no hay problema Vamos abajo A coger las barcas que hay Nos cargamos A los que estén aquí asomados Y vamos a ir rápido Y raudo Y veloces Por aquí Por aquí Vamos a bajar despacito Ahí, ahí Ahí lo tienes Vamos, vamos, vamos Como te gusta Rodar por el suelo Vamos a ir en busca Ya que por aquí abajo No nos ven Vamos a ir en busca de Los documentos Y demás Ya lo cogeré tranquilamente Fuera de cámara Para que no se haga tedioso Ni Ni sean muchas horas Y ahora vamos a coger La lancha de antes Desde arriba No nos ven No, perfecto A dos sigilos Me encanta bucear El gato tiene una pata de madera Y la robé Anda, que vaya historia Se cuenta Puta Conductor Lo tienes Oye, aquí sí podéis subiros No, al menos dos Os espero en tres Dos Uno Hasta luego Ala, teletransportados Si podéis Bueno, vamos enfrente 1,5 kilómetros Mi a modo curiosidad La altura máxima de este juego Creo que eran 3,7 kilómetros de alto Por si alguna vez Quedéis tiros por paracaídas Ya lo haremos alguna vez A ver 700 metros Vamos a echar un vistacillo Antes de llegar Tenemos Playa Playa por aquí Yo creo que Y esto es roca Creo que por aquí No vamos a poder subir Así que vamos a bordear Hasta aquí Bueno, queda mucha vuelta En realidad Luego la distancia No son tan largas Como parece Quizá incluso Hasta podamos escalar Por las rocas Pero bueno Damos un garbeito Ya con las rocas Que zozobramos Eh, perfecto No tienen a nadie Y vamos a hacer una cosa Que es colocar la barca En posición de Sálvese quien pueda Lo dejamos aquí Que luego si no Se nos queda Atrancada Vamos chavales Ahí lo tenemos Bueno, desde aquí abajo Vamos a lanzar el primer drone Lo sé Venimos a por ellos Vamos a intentar hacerlo A lo silencioso Ahí, ahí, señala Déjate de hablar Y señala Ahí hay otro Otro más Perfecto ¿Y puedo colocar el micro Con el drone? Me imagino que no ¿Se deja el drone Debajo la cama? Ni una sombra Dios, no me deja ponerlo Encima Debajo la cama Pues podía, ¿no? Bueno, como veis El drone lo tengo ya Bastante mejorado Porque aguanta bastante Más de batería Vale, yo creo que Con esto que hemos visto Nos vale Hemos visto toda la zona Vamos a echar un vistazo Plano aéreo Vale, hay que colocar los micros Donde están las marcas amarillas Y hay uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis tíos Que veamos Tres por la entrada Y otros tres En el exterior Yo creo que entrar Por el lado derecho Es decir, por el que vamos Ojo Ojo que me ve Voy a hacer una cosa Que va a ser inteligente Por si yo fallo El disparo Que se lo cargue El compañero Madre mía Madre mía Tirador number one soy Quiero saber Si por aquí puedo trepar Sería un gran triunfo Subir por esta ladera Y ya va a ser Que no me deja más ¿No? Bueno Si intento Vamos equipo Seguirme Y cubrirme Si podéis Vale Ya estamos aquí Hay que colocar Tres micrófonos Sin que nos detecten Importantísimo O sea que sigilo Total Vale Vamos a ver Tenemos aquí Uno cerquita Y dos en la entrada Vale Son Tres Me podría cargar A este Pero los otros dos Lo verían Vamos a probar una cosa Creo que tengo El drone mejorado Para poder marcar Dos objetivos Entonces si yo marco A ese Y a ese Y yo me cargo A este Y el del fondo No nos ve La jugada Perfecta Vale Ellos dos ya tienen Marcado el suyo Perfecto Sincronización 100% Vamos a colocar Los micros Ha sido espectacular Esto si Lo del otro día No Pero esto Esto si Vale Un micrófono puesto Agáchate Agáchate Y en silencio Quiero que No me deja Claro No lo estoy viendo No me deja que lo marquen Es que no quiero sorpresas Otro abatido No descarto Que haya Alguien más Por ahí Que no hayamos visto La cuestión es Cuando vengan ¿No verán A todos los muertos? No Se supone Que hay que hacer Un sigilo Pero Me acabo de cargar A todo cristo Ahora que lo estoy pensando Bueno Vamos a colocar esto Y los cadáveres Bueno Me imagino que nadie los ve ¿No? Desaparecen ¿Qué hago contigo? No te puedo enganchar ¿No? Y tirarte por la borda Salta Salta por ahí Ahí lo tienes Vámonos aquí abajo Porque dice simplemente Abandonar la zona Sin ser detectados No, no Si me he cargado Todo Dios O sea Lo de ser detectado Es imposible Es imposible Por abajo La playa No me acuerdo Aunque la estaba Ahí abajo Por el lado Rápido El ayudante El ayudante de carcita Es tan popular Como una animadora Que toma la pílora Los micros Han captado A un huésped Mencionando su ubicación Os la envío Gracias No perdáis el tiempo Con este tipo Simplemente matadlo Y marchaos Recibido Cambio y corto Bueno Bueno, bueno, bueno Pues hay que iriquedar al tipo Y listo Pero esto ya va a ser En el episodio siguiente Porque de momento Nos vamos a subir a la barca Vamos a dejar que Os dejo que os subáis Hola Se puede Volver al vehículo Bueno, no sé por qué No arranca No arranca, pero Vamos a meternos en este Había otro lanche allí Pero no vamos a ir con el yate Como hemos acabado las misiones De momento por hoy Nos vamos con el yate A pasarlo bien en la isla De barbacoa Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Lo vamos a dejar aquí por hoy Y así que en el próximo episodio Más Iremos a cargarnos A ese tipo de ahí Dice que no nos preocupemos Entrar y salir No lo cargaremos Cogeré Todas las cosas azules Que veáis No sé si os grabaré Las misiones secundarias Que es básicamente Vete a tal sitio Cogeste el transporte Dejalo en el otro lado Pero bueno Seguiremos subiendo de nivel Y seguiremos viendo la historia A ver qué nos comenta Madre mía Somos Somos La élite La élite de la élite Así que ¡Me tiro el agua! Me voy a dar un bañito ¡Adiós, chavales! ¡A bucear! Mira, mira Se vienen andando Estos tíos Cómo le gustan ¡Adiós! ¡Adiós!